Los tres niños ya no quieren nadar Es la emoción de volcarnos a la nada Cortamos el cordón en el preciso lugar Quíten de aquí que no necesitamos nada Moriendo más de atrás de hoy La dulce estapa de piedra y mirar Y el cielo ha caído en este diálogo Nadal ya no hay vuelta atrás Nos hemos quedado cómodos en la mitad En la separación Apagamos el hedor Siempre el aviso El juego terminó Porque ya nada importa Mi corte no dolió Y se fue nuestro crimen No fuimos los pobres sabidos Nunca fuimos hijos perdidos Cuanto de una solución Solmente sin morder Nuestros labios Y joder al de al lado Aunque jalaran los brazos Por los pesados En la separación Apagamos el hedor Siempre el aviso Recuerda que no Porque ya nada importa Mi corte no dolió Y se fue nuestro crimen El descanso Y se fue nuestro crimen Eso tomó Solo Sobre este Tres El Dale Y C Todos To Los Desman6 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video